Si hay una conducta que caracteriza al varón fugax, al varón que no puede controlar la eyaculación, que se le escapan las cabras, es el alejarse de las mujeres. Los varones, una vez que comprueban la carita de desilusión que pone la dama, que pone la elfa cuando se quedan con las ganas por esa eyaculación incontrolada y dejar de tener relaciones cuando ella se empieza a excitar. El varón lo vive una vez, lo vive dos, lo vive tres, y después no lo quiere vivir más, porque tiene miedo del bullying. Tiene miedo que la mujer, que muchas veces es así, lo cuente a las amigas, las amigas lo cuentan a los novios, lo cuentan a los novios que le cuentan a los amigos, y entonces todo el mundo sabe, todo el mundo sabe quién es fugax, quién es precox, quién no controla y se le escapa enseguida el licor sagrado, y tienen miedo de los chistes, de las bromas, de las mofas, de las cargadas, del bullying que les hacen. Y por eso se cuidan y huyen de las mujeres. Son varones que evitan la relación sexual. Y hoy te voy a dar un mantra, te voy a dar una consigna, te voy a dar una idea que es muy curadora, muy sanadora, y que se resume en esta frase. Sí, pero no así. No tenés que huir de las mujeres. Sí, tenés que acercarte a las mujeres. No escapar del sexo. Sí, acercarte al sexo. Pero no así. Lo errado es la forma en que te acercas al sexo. Si te vas a escapar del sexo, nunca vas a cambiar. Tenés que acercarte a las mujeres. Tenés que acercarte a las relaciones sexuales. Pero no así. No de la manera que te acercas. Tenés que acercarte de otra manera. Tenés que acercarte promoviendo el juego sexual presexual. Teniendo besos, abrazos, caricias, una hora, dos horas, tres horas, hasta lograr tranquilidad y serenidad. Tenés que usar el grandioso pranayama. Tenés que cortar la respiración. Sacar el aire. Cortar y aguantar sin respirar. Eso produce el control de la eyaculación. Lo hemos comprobado. Hay millones de casos curados. Tenés que usar hielo en los testículos. Hielo en el general. Se produce la vasoconstricción de las venas de las arterias. Y entonces se cierran los canales y tarda más en llegar el semen. Tenés que acercarte al maestro. A la maravillosa jaguría de los lobos. Que te va a enseñar la frase fundamental. Sí, acercate a las mujeres. Sí, pero no así. No de la forma pornográfica. No de la forma atropellada. No sin herramientas. No como un general idiota que va al frente de la batalla para que lo bajen de un balazo. No buscando una introducción rápida. Sino de otra manera. Con el tantra. Con el Tao. Con la ayuda del maestro. Sí, acercate a las mujeres. Pero no así.